En Guipúzcoa estamos preparados para la cuarta revolución industrial. Prácticamente es la única arma que existe ahora mismo para crear mejores productos, mejores procesos e incluso trasladarse el bienestar a la sociedad. El Data Analytics y el Big Data son las tecnologías que se utilizan para analizar grandes volúmenes de información. Las pymes guipuzuanas producen piezas de gran alto valor o máquinas o bienes de equipo muy especializados. Estos procesos y estas máquinas producen datos. Eso puede sacar provecho de esos datos y todavía generar más valor en esas máquinas. Por ejemplo, podemos predecir si una máquina va a fallar, si estamos produciendo algo de manera incorrecta, si la calidad producida en las piezas es la adecuada o no. Analítica Urrera Tuat valió el anstendio negocior. ¿Interés ecuaduzo? Laugaren industria irautzarako prest.